¡Hola chicos! ¿Qué tal? Hoy es el primer día de esta segunda parte del plan nutricional y aquí estamos con el desayuno. Esto es una infusión de jengibre con un poco de limón que hace un poco de diurético y esta dieta es muy probiótica, muy natural, muy... no sé, promoviendo todo esto. Y como el jengibre a mí no me va mucho, os voy a dar el placer de que os ríais un poquito con el primer trago que le voy a dar. Entonces, no sé, vamos a verlo. La verdad es que no huele mal, pero, no sé, me da rollo, no sé, no me hace mucho. Me he pasado echándole limón, y yo qué sé, no me mola mucho. La ayuna es mal, 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 mal. Pero bueno, me tengo que tomar esto y luego en 15-20 minutos ya el desayuno, que el desayuno es leche con fruta y tal en batidito. Eso espero que esté más rico. ¡Nos vamos viendo! Bueno, 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 bueno. Pues ya hemos empezado con la segunda fase. Y nada, antes os he enseñado el primer trago del jengibre. Ojo, lo voy a cambiar por té rojo. Pica como su puta madre, eso no es normal. Se me repite y me pica y todo. Yo no... Soy un mierdecilla. Y nada, ahora voy con el desayunito. Y... Que es el batido con nueces, piña, kiwi, pera, leche... Copos de avena, salvado, no sé, mil movidas. Y nada, otra vez la prueba a ver qué tal está. Especial. Está súper rico esto. Lo que pasa es que hay mucho tropezón con el salvado y toda la mierda esta. Pero muy rico. Así que nada, segundo día. O sea, primer día. Y aquí dándole un poquito al jarreo. Buenos días, chicos. ¿Qué tal? Hoy es el cuarto día de esta segunda parte del plan nutricional. Y la verdad es que muy bien. O sea, variado. Me gusta. Sacia. Lo único que... Es que no sé cómo deciroslo. Me... Nunca he sido de comer sano. Nunca he sido... A ver, tampoco era de burger todos los días. Pero... Lo que sí me pasa es que me apetecen comidas... Como dirían los abuelos, contundentes. Que llenen. Que... Yo qué sé. Un cocidito. Una fabadita. Un... Algo con sustancia. Algo rico. La verdad es que la dieta que tenemos está muy bien. Ahora, por ejemplo, para comer tenemos para elegir arroz o... O espaguetis. Con claras y berenjena. O con claras y champiñones. Y que está rico. Está de puta madre. Pero es eso. Es como que me falta ahí un poco el... El que me apetezca algo rico. Por así decirlo. Pero bueno. He hablado con Nacho. Y me dice que... Si tengo mucha ansiedad y tal. Que me coma unas galletas integrales. Una galleta integral y tal. Le he dicho que no me hace falta. Porque no es ansiedad. Es en sí un poco como... El arburrimiento ya de comer sano. Pero bueno. Es lo que hay. Cuando te metes a una cosa de estas. Es lo que te toca. Y punto. Y nada. Llevamos cuatro días ya. Y el cuarto día es un poquito más extremo. Hemos estado con esta dieta. Y el cuarto día para desayunar. Desayunamos un batido muy rico. Con pera, kiwi, piña, leche. Un batido súper rico. Pero luego para almorzar es piña y pollo. Para comer pollo y piña. Para merendar piña y pollo. Y para cenar pollo y piña. Un poquito de shock. Y vamos a empezar ahora el almuerzo. Y a ver qué tal. Ya os voy contando. Saludos. ¿Qué pasa chicos? ¿Qué tal? Pues ya hemos pasado el día de pollo y piña Y la verdad es que es bastante bien No se hace cansino, a lo mejor para la cena Un poquito ya Porque encima son 250 gramos de pollo Y creo que son dos rodajas de piña Pero como la piña está dulzona, le da el toque ahí Está de puta madre Así que nada, la verdad es que muy a gusto También te saco un poquito de la variedad del menú Y nada, muy bien Un abracito Hola chicos, ¿qué tal? Pues nada, os iba a contar Que me propuse un poquito el hacer ejercicio Unas tablitas, unos abdominales Unas flexiones y tal Pero soy un puto vago La verdad es que con los madrugones que me pego Y tal Cuando llego a casa lo que menos me apetece Es ponerme a hacer ejercicio A lo mejor también un poco propenso Porque es en casa y no en un gimnasio y tal Pero no puedo permitírmelo de momento Así que nada Os pongo unos vídeos de unos intentos Y la primera y única muestra que ha habido de ejercicio Un saludo ¡Gracias! 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 Buenas noches chicos ¿Qué tal? Hoy es el día 16 de la segunda parte y nada, me estoy grabando un poquito porque os quería mostrar un poco el circo que tengo que montar por las noches antes de irme a dormir. Son las... un segundito... 8 y cuarto de la noche y diréis ¿qué haces tío, preparando todo a las 8 y cuarto? Pues que yo me levanto a las 3 de la mañanita para ir a trabajar, entonces ya voy tarde, ya voy tarde para acostarme, entonces un poquito pues nada, estoy aquí haciendo el batidito de mañana, tengo aquí la infusión, que tengo que tomármelo con la piña, ahora echar el batido aquí para llevármelo, tengo manzanita así que me toca al mediodía junto con un yogur, lo que pasa que en el curro es un jaleo comerlo y me llevo solo la manzana. Y nada, esto es un poquito, hoy estamos terminando la segunda, la tercera fase de pollo y piña y justo tengo mi pollete ahí descongelado y la piña preparada. Y nada, la verdad es que muy bien, recargas un poquito pilas porque la piña al estar dulce te da ahí un poquito de satisfacción, como esa recompensa de cada cuatro días. Y nada, la verdad es que súper bien. El pollo, como ya os dije, unas veces me lo hago con pimienta, otras veces le echo limón, otras veces le echo ajo en polvo, cebolla en polvo, mucho de especia a tope. El cola K de la niña y para los días libres. Y nada, un poquito esto. De momento vamos bien, no me he pesado, me toca pesarme dentro de dos días y a ver qué tal. Y yo creo que se nota un poco la diferencia. Mi mujer dice que se me nota más joven, al estar más delgadito, que parezco más alto. No sé, no sé. Yo hay veces que sí que voy sin camiseta o lo que sea y me veo por el espejo y digo, hostia, ¿qué te ha pasado? Pero bueno, nos recuperamos de esa crisis de fe que tuvimos y la verdad es que muy bien, con ánimo otra vez y a tope. Y a ver qué da. Lo que pasa es que se acercan las navidades y nada más que pienso en roscones. Roscones, roscones, roscones. Venga, un saludito y pasar buenas noches. Buenos días chicos, ¿qué tal? Hoy es el último día de esta parte, de esta segunda parte. Ya llevamos dos meses con el plan nutricional. La verdad es que unos resultados increíbles. Ahora veréis el peso que os he hecho captura de la báscula. y nada, la verdad es que muy bien, muy dinámico el menú y variadito, muy rico, un poco coñazo al andar pesando, pero bueno, ya le coges el rollo y sabes más o menos las cucharadas que son cada cosa y tal. Pero la verdad es que se ha llevado muy bien. He tenido momentos ahora con esto de la navidad, el cumple de la peque y tal, que dices, hostia, ya estoy hasta las narices de dieta. Más que de la dieta, en sí de, como la otra vez de prohibiciones, de no poder comer algo, de que te apetezca alguna cosa y no poder, de rechazar. El otro día un compañero se llevó un cacho de roscón y fue en plan de, no, no puedo con lo que me gusta el roscón. Madre mía, yo a estas fechas ya me hubiera comido dos roscones. Y nada, la verdad es que muy contento con los cambios y yo creo que este es el último capítulo del plan nutricional. No sé si después de navidades seguiré con el plan o intentaré por mi cuenta irme manteniendo un poco. La verdad es que flipando, flipando con los resultados y sobre todo con que no hemos llegado a pasar hambre, que es lo que parece increíble. Así que nada chicos, ya sabéis, siempre que queréis hacer algo así, buscaros un buen nutricionista que os aconseje, que os lleve, que sobre todo podréis tener un contacto dinámico para que os atienda las dudas, momentos de caídas y cosas así. Y nada, que os animo mucho, que de verdad que los resultados merecen la pena aunque se hagan duros. Y nada, os paso para que veáis los resultados, los cambios y valoreis vosotros mismos. Un saludito y feliz navidad. ¡Suscríbete al canal!